¡Suscríbete! Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos Para que ustedes puedan realizar estas dos cositas No sé ni cómo voy a hacer Pero tengo que subir los videos Hashtag si se puede Básicamente el día de hoy les traigo un nuevo video Donde les voy a enseñar un truco Que está súper pero súper mega épico El cual acá podríamos ver Chicos, este video, antes de todo Este video yo ya lo tenía grabado Pero realmente por, no sé Por cuestiones de la vida Elimino el video porque pues según yo ya lo tenía en el ordenador No lo tenía en el ordenador Entonces lo borré Pero bueno chicos, es súper fácil de hacer Básicamente lo único que nosotros necesitamos Es un bloque de comandos Willy como tenemos el bloque de comandos Nos vamos acá a la barra de chat Acá para pues, para poner un comando Ojo, tienen que tener activados los comandos Y los trucos, ¿no? Acá después venimos Le damos acá y ponemos ¿Cuál era? Gabe Acá, Gabe Acá, arroba Arroba Y ponemos el bloque de comandos Que sería command Acá, command block Entonces básicamente ya después copiamos ese título Típico que empieza a llevar Pero bueno Básicamente nos va a dar un bloque de comandos Lo único que nosotros necesitamos es Venir por acá Y después entramos al bloque de comandos De antemano necesitamos De que el bloque sea un repetidor De que se repita Y de que siempre esté activo Normalmente va a estar en impulso Y va a estar en Necesita repson Entonces nosotros lo dejamos por acá Lo único que nosotros necesitamos es poner ese comando Que sería Slash Execute Arroba Que sería Arroba A todas las personas Todas las entidades Tape Igual Arrow Punto Skeleton Diagonal Diagonal Deleg Diagonal Diagonal Menos Uno Diagonal Glass Menos Uno Sumat E igualmente ese comando está acá abajo En la descripción Chicos para que ustedes lo miren Este creo que si no se los voy a poner por la parte de la pantalla Porque es demasiado largo Pero bueno chicos Después de poner esto Básicamente lo único que necesitamos es Es esto Y pues cerramos esto ¿No? Ahora vamos a ver Que es lo que pasa Si nosotros venimos Y tenemos un arco Y tiramos una flecha Si chicos Este nos va a dar Un montón de TNT Pero realmente chicos Muchísima 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 TNT Acá podríamos ver De que Miren chicos Me sacó volando Y realmente está súper Pero súper loco Esto Esto pues serviría mucho Pero muchísimo Para hacer troleada Realmente para mí Para mí que esto serviría Para hacer troleada ¿No? Podríamos ver De que de un bloque Salen como 100 TNTs Y pues fácilmente Esto es para trolear ¿No? Acá podríamos ver Por ejemplo Oh amigo Toma este arco Si, si, si Ah viene un creeper Y lo voy a matar Pero pues no No lo matas Porque 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 básicamente Tira el arcazo Acá enfrente de ti Y se muere el mismo Entonces está En serio este arco Está súper Pero súper mega loco Está el comando Está acá abogito En la descripción Para que todos ustedes Lo vayan y lo vean Que realmente está súper Pero súper mega fácil De obtenerlo Es un bloque de comandos Muy fácil Que podemos obtener El código también El código está acá abajito En la descripción Para que todos lo vean Y por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye Gracias.